Ya son varios días En silencio rogaba que te quedaras Y no me veías Pero no sabía Para buscarte tanto a ti poco a poco también me perdía Antes del orgullo preferí amarte No sé si decir que lo hiciste también Crédate mil esposas para no quedarte Ahora solo puedo decirte Búscate a alguien que entienda tu amor Alguien que te quiera mejor que yo Alguien que no tenga ni un solo error Busca en otro lugar eso que en mi nunca pudiste encontrar Y si lo puedes encontrar Entonces no me mires más Porque te amo Pero me amo Y te pido disculpas por no cumplir lo jurado Lo que no fui yo el que me fui Así que ya no estás aquí Tengo que dejarte ir Nunca olvido tu sonrisa que ocasionaba la mía Y lo recuerdo que en mi mente Y lo recuerdo que en mi mente quedaron en sintonía No sé qué pasó Si sé de todo para que quieras quedarte Prometiste nunca irte Prometiste nunca irte ya ni te puedo ver Nos montamos en un tren que no tenía chofer Preferiste otro viaje donde nunca podría encontrarte Yo quiero amarte Pero quiero amarme Búscate a alguien que entienda tu amor Alguien que te quiera mejor que yo Alguien que no tenga ni un solo error Busca en otro lugar eso que en mi nunca pudiste encontrar Y si lo puedes encontrar Entonces no me mires más Porque te amo Pero me amo Te pido disculpas por no cumplir lo jurado Aunque no fui yo el que me fui Así que ya no estás aquí Tengo que dejarte ir